Hey, vamos a echarme un pincelazo. Uy, ya quedrá. Volvíale para acá, mire. ¡Un acuerdo! Ahora cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mi hija que ya amaneció. Ya los pantan y les canta, la luna ya se vio. ¡Un acuerdo! Ahora cantamos aquí, despierta, mi bien, despierta, mi bien, despierta, mi bien, despierta, mi bien, despierta, mi bien. ¡Un acuerdo! ¡Un acuerdo! Y damos de los buenos días, acompañó el lugar más. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y te diré que a saludar, por la música de Cielo. Ya diré que amaneciendo, ya la luz del día murió. Y te diré que amaneciendo, ya la luz del día murió. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!